Música por inclusión Tiene una razón Y es que bueno Estamos esperando un concierto Desde hace 14 años Nada más y nada menos El argentino Charlie García Que viene como parte De su tour Influencia Un álbum que salió a mediados del año Pero que bueno Todavía está por ahí Sacándole temas Como I'm Nothing Love Y otros Esperamos un gran concierto Y bueno Vamos a ver qué opina la gente por allá Vamos a tener tomas de este concierto Y vamos a tener muy muy buena música Así que Quédense con nosotros Hoy Música por inclusión Concierto con Charlie García No se lo pierdan Y vieron el ambiente que está La gente ya está Veciosa de entrar Ya todo el mundo así Pegando gritos Y bueno Por aquí nos encontramos A uno de los fans de Charlie ¿Cómo estás? Pura vida Pura vida Esperando que empiece el concierto ya Ok De todos los discos de Carrera Contando a Cerú Girán A Sui Generis Todo esto ¿Cuál es la etapa de Charlie García Que más te gusta? Bueno La etapa Pues Cerú Girán La parte ya solista Lo que empezó a grabar En los 80 Me parece que es como Lo más fan de Charlie Inclusive los últimos discos Han estado ahí Bacilones Bonitos ¿El disco favorito? Bueno Este es el Influencia El que viene ahorita Es un buen disco ¿Verdad? Pero Me quedo con los discos De los 60 en general Ahí en tu año Ok Bueno Vamos a ver ¿Qué más dice por acá La demás gente? Bueno Espero echarle ya Lo que siempre ha expresado El Madre Ya su locura total Ya expresar Que el Madre sienta Lo que el Madre vive Eso es ya Una euforia total Es lo más fuerte ¿Preferís al Charlie García De Sweet Generies Al Charlie García Solista Al de Cerú Girán ¿A cuál Charlie García? Siempre va a ser Charlie García No hay preferencia Bueno Como vemos Hay gente de todas las edades Porque Charlie García Ha sido un artista De tres décadas ya Pero acá nos encontramos A más gente Y queremos saber las opiniones Para este concierto Hay alguna expectativa en especial ¿Querés que suene Sweet Generies O Charlie Solista O cuál ¿Cuál es tu época favorita? No Que sea especial Un buen show Y vengo aquí a cuidar A diez de mis hijos Así que sea un buen show Nada más Ok Pero sin embargo ¿Cuál es la época favorita Que más te ha gustado De Charlie García? Sweet Generies ¿Cerú Girán? Sweet Generies El rock melódico Ok ¿El disco nuevo ¿Lo han escuchado? Sí Lo trajimos de Argentina De que Charlie se presente Y bueno Mientras tanto Vamos a hablar un poco Con la gente Camilo Él es de Evolución ¿Cómo está? Todo bien Un saludo a toda la gente De Canal 15 Por allá Camilo Hablamos un poco A Charlie García Para vos Como artista ¿Qué influye? ¿Cuál es? ¿Qué significa Charlie García? Bueno Lo primero que pienso Es en los ochentas En las primeras canciones De rock en español Que llegaban acá A la radio Realmente hacía Rotación Pienso en Charlie García Símbolo de paz Todas esas cosas De todas esas cosas Que sacó en esa época Y pues Aquí estamos A ver al hombre Es un artista Ciertamente es un artista De primer nivel Ok ¿Te gusta más el Charlie De Sweet Generis De Cerro Girán O el Charlie García Solista? No, mire Yo respeto a un artista Por lo que es En su momento O sea Lo que fue anteriormente Es respetable en el pasado Pero dado que Charlie Sigue produciendo Yo estoy feliz Con ver lo que está haciendo ahora Y escuchar lo que está haciendo Como propuesta O sea No me parece válido Ni comparar entre grupos Ni bandas Ni solistas Ni tampoco entre un pasado Y un presente Creo que él es lo que está haciendo ahora Y sigue siendo muy respetado Por algo estamos aquí todos Entonces Tengo muchas ganas De ver que nos va a presentar Ok, genial Y ahora que hablas De lo que va a presentar ¿Hay algo que esperes? ¿O venís preparado Como a lo que sea? Porque bueno Charlie García ¿Puede pasar lo que sea? Sí, puede pasar todo Pues no, no sé No sé Quiere escuchar No tengo ninguna preferencia en especial La verdad Solo era el hombre Actuando Es un artista Hace un año Lo vimos en Buenos Aires Presentando este disco Y pues Es una dicha verlo otra vez Vengo a gozar Ok, genial Bueno Vamos a seguir viendo A ver que nos encontramos por ahí Muchas gracias Y bueno Ya volvemos ¿Cómo cantante? Bueno Para mí en lo personal Es un icono Verdad Para mí es uno De los papás De los tomates Como decimos nosotros Entre tantos Como Espineta Y como está Sanguito Ruiz Como está El Tri de México El Tri de México Su propia vida Su propia vida Y transmitir las cosas En una canción Buenísimo ¿Hay alguna época Que te llegue más De Charlie? Ya sea en Sui Generis En Se lo Irán En La Máquina para Hacer Pájaros O como solista ¿Cuál te llega más? Me gusta mucho Al principio Con Sui Generis Primero porque Está más relacionado A la edad En el momento Que yo escuché el disco Me identifiqué mucho Con las temas Los más estaban cantando Lo que yo quería escuchar Y de pronto Bueno Tomando en cuenta Que yo lo escuché Años después Muchos años después Pero me identifiqué mucho Y me gusta mucho Lo último Porque es la evolución Que el man puede presentar Como músico Como persona Entonces entre El final de Charlie Es lo que más me ha gustado ¿Y cuál ha sido Así Tal vez Resumiendo un poco El aporte principal Que ha hecho Charlie Al rock latinoamericano De mucho Mucho Porque nos ha enseñado Cómo manejar una imagen De rockstar Nos ha dicho Cómo se comporta En un escenario Nos ha dicho Cuál es la línea Que uno tiene que tocar Para componer No hablar basura Hablar en realidad Cosas que Tocan El tema De lo que vos vives Lo que él vive Lo que yo vivo Y eso Lo que yo creo Que es la parte Donde ha podido edificar Para nosotros Tomar de ahí Y componer Y arreglar Y hacer música ¿Esperas algo En el concierto Venís preparado Para lo que sea? Dada que es Charlie Galicia O sea Uno puede esperarse Lo que sea Además Vengo a lo que sea Porque como es él Podría pasar cualquier cosa Desde que se vaya La segunda canción Hasta que duremos Cuatro horas Encerrados Oyendo música De todo puede pasar De todo Genial Gracias Pura vía En su verdad En su verdad Asesíname 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 Deje tu imagen En el cajón, pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. En el cajón, pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. En el cajón, pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. En el cajón, pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. En el cajón, pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. En el cajón, pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. En el cajón, pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. Pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. Pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. Pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. Pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. Pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso. Pide que tu alma en el de mí, no quiero más, que me descanso, de sabor a tu amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.